Voy a pedirles permiso, que andan paseando al picoso Un cuaco café tostado de fina sangre y hermoso Carga asustado a su dueño por su récord espantoso El señor José Adrián Reina, dueño del fino animal Alado a su compadre, no lo abandona jamás Esperan a un nuevo sayo, saben que van a ganar Los pescaires de potrillo, se lo vendieron por mano Venía flaco y mañoso, no valía ni un centavo Pero Bachicho a su modo, fue arreglando este caballo Con mucho nervioso dueño, y el cuate su compañero Se lo llevaron a esta estrella y le ganó al cebollero Se apunta a su primer triunfo, ahí se le vio lo ligero En esa cuadra el lucero No dejó ningún sentido, le ganó a su lindo encanto Y al patito consentido Y al escandalo y paqueado, los mandó sin hacer ruido En esa sabía el cebollero, la Teresa el capulín Y el ángel de los encinas, nunca jamás vio su crín Y al macho y al intocable, muchos los hizo sufrir Las cuadras lo reconocen, que corre como ninguno No cabe duda que el cuaco a gritones de jamudos Porque a todos le ha ganado, limpiecito uno por uno Y los daches mi caballo, sangre, corona, cartel Ya les he ganado a todos, voy invicto por doquier Vengan si quieren jugarme, vengan a verme correr Vengan si quieren jugarme, vengan a verme correr Vengan a verme correr